Bueno, la cantidad de marcas, estamos hablando precisamente de las marcas que son capaces de recordar los consumidores y cómo esto influye en su comportamiento. Bueno, la cantidad de marcas que podemos los consumidores recordar puede variar significativamente según varios factores, incluyendo la industria, la frecuencia de exposición a las marcas y las experiencias personales de cada individuo. En general, se cree que los consumidores pueden recordar entre 5 y 7 marcas. Escuchen bien, este número se basa en la capacidad de procesamiento cognitivo de la mayoría de las personas y en la teoría de la memoria a corto plazo. Sin embargo, es importante destacar que este número puede variar. Algunos consumidores pueden recordar más marcas, especialmente si están altamente involucrados en una industria o categoría de productos específica. Una marca que logra permanecer en la mente del consumidor disfruta de una serie de ventajas estratégicas que pueden impulsar su éxito en el mercado. En primer lugar, la notoriedad de la marca es esencial para generar confianza y lealtad entre los consumidores. De igual forma, una marca que se mantiene en la mente del consumidor tiene una mayor probabilidad de generar un boca a boca positivo. Los consumidores son más propensos a recomendar una marca que conocen y recuerdan a sus amigos y familiares, lo que puede llevar a un crecimiento orgánico y una base de clientes leales. A través de estudios de neuromarketing se han obtenido valiosos insights sobre cómo el cerebro procesa la información relacionada con las marcas y cómo esto afecta el nivel de recuerdo. Uno de sus hallazgos es que el cerebro humano tiende a recordar mejor la información que está vinculada a emociones y experiencias emocionales. Cuando se trata de marcas, esto significa que las estrategias de marketing que evocan emociones positivas en los consumidores son más propensas a generar un mayor nivel de recuerdo de marca. Por ejemplo, los anuncios publicitarios que cuentan historias emotivas o que están diseñados para provocar emociones como la alegría, la sorpresa o la empatía tienden a dejar una impresión más duradera en la mente de los consumidores. Además, el neuromarketing ha demostrado que la repetición desempeña un papel importante en el nivel de recuerdo de marca. La exposición repetida a una marca o alimentos visuales de la marca puede fortalecer las conexiones neuronales en el cerebro finalmente. Las estrategias de marketing que utiliza la repetición de logotipos, slogans o jingles pueden aumentar el nivel de recuerdo de una marca. ¿Quieres conocer más? Puromarketing.com ¡Gracias! ¡Gracias!